El amor me ha encontrado, me traes bien apendejado, con todo lo hacha intoxicado, de amor bien marihuana, cocaíno acelerado, me tienes bien extasiado, de placer anestesiado, ya no se como bajarme desde mi corazón, yo creo que era un pasón, un ataque al corazón, amor, aún sin conocerte, yo esperaba verte, en mis brazos tenerte, para eternamente hacerte feliz, respetarte, amarte, mi alma entregarte, para el cielo llevarte, cuidarte, nunca más de ti separarte, lo que quieras. El pasado, el pasado y el presente, disfrutando, el pasado, el pasado y el presente, disfrutando, el pasado, el pasado y el presente, disfrutando. ¿A qué hora? Claro, baby, espero, love you, baby, lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. El pasado en el pasado y el presente, disfrutando con la mente bien clara, el pensamiento determinado, a encontrar lo que he buscado, yo nunca me he rajado, huevos nunca me ha patado. Ya se los he demostrado, ya se los he demostrado, hasta arriba y bien cuajados, y con este rumba, lo prometimos bien logrados. El pasado en el pasado y el presente, disfrutando, el pasado en el pasado y el presente, disfrutando. Así que sin parar, sin dejar de dominar Las rimas del complexo nadie las va a parar Renovado, relajado, reinventado y motivado Animado, conectando, avanzando y controlando Pa' que se sigan cagando Son vida, estoy respirando mientras no te estoy contando What time, sexy I'll be waiting, baby Okay Love you De nuevo el compréctor haciendo ruido Haciéndolo grande How you like me now?